San Juan de Tierra San Juan de Tierra y San Boy San Juan de Tierra y San Boy San Juan de Tierra y San Boy Corvera y Esparraguera y Ampluga cantamos hoy Corvera y Esparraguera y Ampluga cantamos hoy Y hospitales que no es verdad o no es verdad Olvidarlo no podemos Aquí han nacido nuestros hijos Y los amigos que más quiero Martor, Elisa, Vicente, Torrella y Viladeca Torrella y Viladeca Martor, Elisa, Vicente, Torrella y Viladeca Martor, Elisa, Vicente, Torrella y Viladeca Torrella y Viladeca Carte de Fe y Vallirana, Morín de Rey con Gabal Carte de Fe y Vallirana, Morín de Rey con Gabal Y hospitales que no es verdad o no es verdad Olvidarlo no podemos Aquí han nacido nuestros hijos Y los amigos que más quiero Acá te herví de Rosana, vega, abrera y corbato Venga, abrera y corbato San Justo y Santa Coloma Querida por ser bello San Justo y Santa Coloma Querida por ser bello Y hospitales que no es verdad o no es verdad Olvidarlo no podemos Aquí han nacido nuestros hijos Y los amigos que más quiero Y San Andrés de la Barca y Olesa de Montserrat Y San Andrés de la Barca y Olesa de Montserrat Y San Andrés de la Barca y Olesa de Montserrat San Esteve y San Clemente y el patio el compaille San Esteve y San Clemente y el patio el compaille Y hospitales que no es verdad o no es verdad Olvidarlo no podemos Aquí han nacido nuestros hijos Y los amigos que más quiero Y San Andrés de la Barca y Olesa de Montserrat Y San Andrés de la Barca y Olesa de Montserrat Y San Andrés de la Barca y Olesa de Montserrat Y San Andrés de la Barca y Olesa de Montserrat